Hola amigos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video y esta vez vamos a hacer las 50 cosas sobre mi 1. O sea, primero que nada, acá tengo mi teléfono, voy a buscar las cosas acá Así que ya 1. Mi nombre completo es Antonia Ignacia Hinojosa Carvajal 2. Tengo 12 años, 10 meses 3. Mi nacimiento fue el 3 de septiembre del 2003 4. Tengo novio y vamos a cumplir 5 meses 5. Mi estilo de música favorito vendría siendo el rap 6. Mi cantante favorito es Justin Bieber 7. Mi comida favorita... No tengo, no tengo mi comida favorita 8. Mi animal favorito vendría siendo el caballo y en general, amo los animales 10. Algo que odie, las arañas 11. Comida que no me guste, la carne 12. Quiero ser vegetariana Pero alguien no me deja, la camarógrafa que está ahí no me deja 12. Mido 1,53 m 13. Vivo en Santiago de Chile 14. Tengo una hermana solamente Que se llama Javier 15. Tengo un mejor amigo que se llama Benjamín Y otro que se llama Sebastián Los amo 16. Tengo una mejor amiga que se llama Kishen Que es la del video de cómo ponérselos a tu mejor amiga 17. El nombre de mi papá es Luis 18. El nombre de mi mamá es Verónica 19. Algo que odie 20. Pero en persona La gente mentirosa Es lo que no me gusta 20. Tengo un sobrino Que lo amo 21. Sé hablar portugués 22. He tenido dos novios 23. Nunca he fumado 24. Odio el olor a cigarro Y en general odio esos olores 25. Amo los peluches Exageradamente amo los peluches 26. Amo las películas de terror 27. Mi mono animado favorito cuando chica Cuando pequeña era Barney Un dinosaurio que era morado y verde, ¿cierto? Sí, morado y verde 28. He ido a dos escuelas distintas 29. Vivo con... ¿Cinco personas? 5 personas 30. Mi youtuber favorito vendría siendo la Valentina Villegra 31. Mi amor platónico es... Justin Bieber y Auguste Chester 32. Amo el chocolate Lo amo El trencito, lo amo Lo amo 33. Amo la Nutella Exageradamente la amo 34. Me han operado una vez Hace dos meses ¿Cierto? Sí, dos meses 35. ¿De qué? De... ¿Uno te lo sale? Un problema al riñón La victoria 36. Mi materia favorita es tecnología y artes 37. Mi materia que no me gusta es matemáticas La entiendo, pero no me gusta 38. Amo las rosas Las amo 39. Mi canción favorita vendría siendo Never Say Never de Justin Bieber 40. Mi hermana tiene 21 41. Me fracturé el pie jugando en el colegio El año pasado 42. Amo andar de skateboarding Cuando puedo Pero amo andar de skateboarding 43. Amo jugar fútbol Soy muy niñito para mis cosas 44. Soy muy sociable Demasiado sociable 45. Tengo un Samsung Galaxy Core 2 46. Amo editar videos 47. Amo la manzana verde Es mi fruta favorita 49. Soy muy cosquillosa Exageradamente muy cosquillosa 48. Quiero ir a karate Y mi mamá me dijo que voy a ir Así que me tienes que prometerte Así que voy 49. ¿Cierto? 50 Y 50 Amo los gorros Los gorros Gorritos Amo los gorros Así que Bueno eso chicos Ustedes me lo habían pedido Para conocerme un poquito más Y todo eso Darles las gracias Por los mil Ya suscriptores que tengo Y bueno chicos No les voy a mandar saludos Uno por uno Porque es casi imposible Pero bueno Les mando un besito A todos mis suscriptores A todos los que comentan A todos los que le dan like Así que Eso chicos Los amo Y denle manito arriba Y suscríbanse Bye Bye